La protesta nuestra es contra la corrupción de los empresarios en la Casa del Seguro Social y me refiero a los empresarios que licitan para medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos y todos los equipamientos de la Casa del Seguro Social. Aquí hay un sangramiento que en combinación con jerarcas de la Casa del Seguro Social pues incrementan los precios y provocan todo el desabastecimiento que existe en la unidad ejecutora. Además, la conducta de miembros de la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social que aprueban para el director proyectos que primero lo dan en adjudicación y luego lo traen a la Junta Directiva. Ese es un acto corrupto y además ilegal, como ocurrió por ejemplo con el famoso foro que hubo aquí de la salud hace pocos meses, como ocurre por ejemplo con el caso de Ciudad Hospitalaria. Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud es un proyecto que acaba de hacer por solicitud de la Presidencia un estudio, una entidad de Naciones Unidas y ha declarado que el proyecto es prácticamente imposible construirlo a raíz de la corrupción por un lado, pero por otro lado que puede quedar costando 1.500 millones de dólares. Los problemas de atención de salud, los problemas que atraviesa la población, la población trabajadora y sus beneficiarios no lo resuelven. Ahora quieren hacernos creer que con la sola destitución de Girón este problema se va a resolver. Aquí hay que discutir los problemas reales que hay en la Casa del Seguro Social que los trabajadores y sus familias sufren a diario para resolverlo y no solamente el problema de la destitución del director porque ese no es solo el problema que tiene la Casa del Seguro Social. Hay, sin duda, porque también hay problemas en el programa de invalidez, vejez y muerte producto de la reforma que hizo Martín Torrijos que ha dejado a generaciones sin pensiones pero que quiere encargarle a los trabajadores aumento de abilación, aumento de cuotas y demás. Es decir, que aquí hay toda una componenda para que la Casa del Seguro Social esté en las condiciones en las que se encuentra, no brinde los servicios que requiere la población y además de eso, entonces, vienen con toda clase de medidas como el diálogo de salud, del cual se habla y poco el pueblo conoce y de la reforma paramétrica. Ahora, Saúl, ¿el director de la Casa del Seguro Social debe irse o no debe irse? El director y los directores que han administrado la Casa del Seguro Social no han resuelto los problemas en la Casa del Seguro Social. Así que para nosotros, intracidentes, se va o no se va. Lo que queremos es respuesta a los problemas reales. La Junta Directiva de la Casa del Seguro Social no está abogando su papel. En su inmensa mayoría le aprueban todo lo que el director quiere. Con oposición, en algunas ocasiones, de algunas personas que se cuadran con la posición que tienen los dirigentes de Suntra que están nombrados en la Junta Directiva. Y de eso se hace contar varios hechos. Ya mencioné uno. El caso de la Torre Pediátrica, que se la dieron al Instituto Oncológico Nacional. Ese es otro gran negociado que le va a costar más al erario público, tanto a la Caja como al Ministerio de Salud. Y de eso nadie habla. Así que lo que quieran hacer con Jirón es lo que menos nos interesa porque lo que queremos es respuesta a las necesidades que tiene el pueblo. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Jugua Obrero unido! ¡Vamos a ser abecidos! Para el pueblo es lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo es lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación ¡Liberación! Liberación, liberación, liberación